Hola chicos y chicas, estamos acá en Fortnite, y hoy vamos a jugar este nuevo juego con el Trenoco, y de repente dije que estaba nuevo, que se llama Explosivos de Spade Explosión 2, y acabo de estar grabando un video, y se me enlagueó todo, y se me cortó, no sé por qué, pero bueno, básicamente nada más a juego de partida, me encontré dos armas, después me encontré una épica, y me reconozco, y ahí se lo vio todo, primero te voy a dejar un saludo para Juan Ismar, mi compañero Joaquín, y un segundo, me tengo que probar algo, uy, un segundo, voy a probar algo, uy, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, yo sé cómo sacar minatares, duras, lo puedo aprender. Bueno, vamos a empezar, así que esta es mi segunda partida de explosivos mejores version 2. Si se ve muy mal el juego es que lo tengo en calidad baja porque si no me sale, me va todo muy labiado, así que bueno, por eso lo tengo en calidad baja, así que bueno, a ver, vamos a jugar. Por cierto, ya somos nueve suscriptores, subí bastante rápido, así que bueno, parece que le gustó el video de Fortnite, del primer video, y ya el segundo. Lo que se hace es que la base esta que le voy a reventar. Me cansa, porque antes me reventaron todo la base que me hice en el lobby. Bueno, a ver. Yo no sé mucho de mirar el mapa. Sí, pero a veces me tiro así sin tirar el mapa de vista, así que a ver. Vamos a tirarlos, eh. Ahí. Ahí. ¿Cuándo puedo saltar? Ahí está. Salto. Y caigo ahí. Perfecto, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Pero bajando. A ver, eh. Acá, por acá. A ver, eh. Acá, por acá. Uy, tenemos una porción de escudo. Por cierto, no sé si lo dije, pero acá en todo lo de... Uy, ya mataron, ¿no? Pero es que no hubo nada. Todas las armas son explosivos, que yo nunca usé explosivos. Lo doy cada vez que los usés en la anterior partida, la que estaba grabando y se cortó todo. Que nada más tiene uno, pero nada más para probarlos, así que... No sé casi nada de los explosivos, así que bueno. Vamos a jugar otra. Venga, va a dar emparejamiento, esperamos servidor. Agáchate para mantener un perfil bajo, ocultarte tres pequeños objetos. A ver, voy a intentar, voy a ponerme pro porque ya esto no puede ser que... Juego, jugué, habré jugado como 150 partidas, ya no sé. No sé cuánta jugué ya, pero no conseguí matar a nadie. Nada más maté a uno, pero no. Fue la semana pasada. Estoy intentando agarrar algo acá en el lobby. Bueno, pues nada. Súper difícil, se las agarra un poco. Se las agarra, pero todo así. Uy, acá está el autobús, ¿no? ¿Lo puedo escribir? Me imagino que rompo el autobús y después nos caemos y no acabamos en el autobús. Eh, ¿no había como un globo acá? ¿Por qué hay muchos autobuses? Ah, pero este es el único autobús que vuela. Ah, es como el autobús elegido. Oh, voy, 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 voy. Y ya lo agarramos. Eh, no sé por qué. Creo que la primera es que estoy tratando de tiempo en el lobby. ¿La gente no se une o qué? ¿La gente no se une? ¿La gente no se une? Pues ni ojos ni material acá. Bueno, ya empezamos la partida. Pues llegamos. 100 minutos. ¿Puede ser una miniatura acá? Porque ya veo que después se volvía. Así por lo menos tengo una miniatura. Lo hice ahí. Ahí está. Perfecto. Creo que ya me hice una miniatura. Después voy a hacer una miniatura con un coche. Y también voy a intentar aplicarla. ... ... ... ¡Uy! Ese coche me lo voy a llegar yo, pero bien. Y si acá tengo un poquito de miedo Acá viene alguien de maestroso Puede venir cualquiera de maestroso Este tipo de lag ¡Que lag! Primer arma, primer arma muy importante Muy importante Le doy maestroso Lo que pasa es que estos Los cohetes estos Creo que van dando un golpe Todo supongo Yo creo que me golpearon a mi Y ufff Es que se me están laguiendo Osea Me la vea mas que antes No se si este modo se la vea mas Es que a veces cuando metieron un cohete Ahí surge El... Y bueno Como por eso se fue corto el otro video Así que voy a intentar que no pase lo mismo Eh... No puedo poner frente para la miniatura ¿No? Pues parece que no ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¿Polición? Yo creo que me voy a quedar aquí porque la verdad que tengo mucho miedo Acá me disparan Y bueno Vamos a ver el mapa ¿Estamos bien? Mmm... Es que no sé Es que no sé Creo que no puedo cambiar la cámara ni nada Es que... ¿Vamos por la miniatura? Ufff no sé ¡hhh Uy de seguro ¡Ay! 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 ¡5 5, 8, creo que lo maté, ¿no? Creo que lo maté, pero molillo también. Pero no sé, porque no me puso que lo maté, tampoco lo di en el chat. Pero creo que sí que lo maté, tal que esta fue mi segunda baja, pero... Que no sé. Tendría que haberme ido corriendo y dispararle a alguien. No, este lo maté, no, no sé. Voy a jugar una partida más, y después ya voy a cortar el video. Ah, me gustaría conseguir una buena miniatura, pero... No, es así. No, 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 no. No, 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 no. Voy a sacar otra miniatura acá por si acaso... Uy, bueno, ya está. Se ha pasado el momento miniatura. No quiero por qué me dicen los fusiles tirados sobre efectivos a la distancia si acá no hay fusiles, o sea... No entiendo. Pero bueno... Uy, la sala de espera la odio, ¿eh? Más que nada porque nunca consigo nada. Creo que nunca conseguí algo. O, en realidad creo que sí, una vez conseguí algo. Pero muy poquito. Y dije, claro, acá este lugar es chiquito y hay 100 personas y se roban. Todo, pero todo. Por cierto. Si pongo el mapa, ¿dónde estoy? Ah, no estoy en el mapa. Esto no es el mapa. Ah, no. ¿No? ¿No? ¿Sería el...? No será. Corremos, 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 corremos. Y te voy a reventar. Mi reloj se pone a sonar. No sé por qué. No. No, no tengo nada. A ver... Oh, 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 oh. En la cara. No tengo ni munición. No sé que alguien lo tiró o algo. A ver. Vamos a caer... Aquí, a ver. Aquí mismo. No, aquí mismo. Pues acá... No, acá. La persona es muy central. Hay que caer en la típica casita, porque no puedo caer en nadie. tíeres típicos. Bueno, aquí mismo. Te despegaré a la menos. Aunque ahí cojó. Musica despegar la gente. Uy, no... Uy, no. Te lo he usado a otro lugar para caer. No, no. Tengo otro lugar, este está muy indeciso. Hay que caer acá. El coche se está cerrado, ¿no? Hostia, esto veía como un poco, pero ahora no... Estilográficos... No sé tampoco si se ve mal, pero a instancia sí se ve muy mal. A ver, siento la pinta de que esto es el coche. Aunque creo que primero voy a agarrar... Que hay algo. Uy, que la, que la. A ver, un arma, un arma. Un arm... Otro cuchillo. Un arma, pero ya. Ay, no, no. ¿Qué es eso? Me voy a jugar la última partida. Está muy muy cautita. Y aparte voy a ver si voy a sacar a la miniatura. Vamos a jugar una más. Creo que este no es mi modo de juego, pero bueno. ¿Por qué voy a poner el nivel 7 y acá voy a poner el nivel 10? Espero que sea otra cosa. Pero pues se ve el nivel 10. Si, pues, de varios enemigos, mantente dentro del contínito. Mátrigos... La verdad es que yo pensé que me iban a ver mejor este juego, lo que pasa es que también, además de pensar que me iban a ver mejor, pensé que no iba a ver tanto, uy, uy, tengo un cohete que se lo voy a tirar toda la cara a ese. Tengo, tengo más cohetes, de la NASA tengo cohetes, se destruye todo, no sabía eso, si destruye la NASA se destruye todo, uy, cómo le voy a destruir a eso, a Shaxx la otra sola, claro, a ver, voy a sacar una miniatura más porque no sé si la otra salió bien, no me bajé, sí, está genial, está acabando el tiempo, Oh, miniatura, ya está, eh, ahora, vamos a caer ya, es que no, no sé ni por qué me tiré, no sé dónde estoy, uy, ahí veo a gente caer, captura guardada por la NASA, capaz que me sacó la captura, o sea, es que con el NASA, de hecho me la voy a jugar, caigo acá, ya está, 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 No sé que aquí tampoco es que haya muchas armas, eh, uh, este cofre, pero con el lag de este cofre es imposible, es que es imposible, ahora, pero es imposible, pero a niveles máximos, o sea, mira, aquí hay un arma, hay un arma, saca, creo que hay alguien por ahí, así que, ojito, Ay, sí, sí, hay alguien, sí, hay alguien, sí, hay alguien, sí, me maté, me maté, me maté, me tiró una granada, Crap, me están retirando el terreno, a ver, bueno, chicos, chau chau ¡Gracias!